Hola mi gente, en este momento me encuentro en Tucumayo y estoy con una nativa de la hernia Bora. Te la presento. Bueno, buenos días, mucho gusto, mi nombre es Sofía, en mi lengua mi nombre es Ezei. Y le quiero saludar también en mi lengua que se dice Amuname Iskia, que quiere decir buenas con todos. Ahora Sofía, yo quiero que me muestren, que me digas, ese traje tan hermoso, de dónde lo sacaste, cómo lo tienes. Bueno, mi traje es un vestuario que la naturaleza misma nos regala, que como sabe la naturaleza es la madre, para nosotros la naturaleza es la madre. ¿Por qué? Porque ella nos brinda todo, la comida, para el vestir, para hacer nuestra casa, para sostenernos, no sé qué tal. Por eso también tenemos que cuidarla, ¿no? Algo que también quiero dejar claro, la naturaleza ha colgado un papel muy importante en la vida de nosotros, de todos. De los que estamos en Tucumayo y de los que no están en Tucumayo y de los que están más allá del Tucumayo. Entonces, la naturaleza me regala ese hermoso vestuario, miren. Yo tengo, este es una corteza de un árbol que nosotros lo llamamos yanchana. Es un palo grande que se maja mucho, devorado por unos 15 días, dándole garrote, así, para que la tela salga fina y no sea tolsa y no pueda ser lavable. Entonces, el ajo presa de un palo, estos adornos también son de la naturaleza. Estas son las pepas que se llaman chocho, semillas y tenemos aquí la escama de piraricudo, el escama más grande de la nación. Y algunas plumas que son las que adornan, porque a nosotros a las mujeres siempre nos gusta estar bien respetables, somos un poco, pues nos gusta mantenernos bien. Entonces, esas plumitas son para ellos, para que le de adorno, para que se vea más bonito. Y también te amamos en la artesanía. Sí. Esto también lo haces tú. Esto lo hago yo. Este es un abanico. Hermoso. Que está hecho de una palma que se llama chandira o también chimare. Este es un collar que está hecho también con fibras y con escama de piraricudo. Y todo, con todo esto es material. Y estos son materiales. Entonces, con chochos, por acá tengo San Pedro, lágrima de San Pedro, que son con los que he trabajado este collar. Entonces, todo eso, hago collares, hago aretes como estos, con las escamas también, con chochos. Y bueno, de eso vivo, con eso puedo sostener mi hogar, mis hijos, mi papá. Bueno, Sofía, muchas gracias por brindarnos y por enseñarme un poquito de su cultura. Bueno, Laura, muchas gracias también por visitarnos. De verdad, es un placer recibirles aquí cuando usted quiera. Ahora la casa está hecho ordener y bueno, nada, bienvenida y ojalá podamos ver nuestro... Muchas gracias y que Dios me la bendiga.